¿Qué es yo gente? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro Camero de Stock 7 y el día de hoy estamos en el análisis del producto de Nissan Kixi Power 2024. Si ustedes quieren checar la reseña de esta camioneta, se las dejo aquí en la descripción o en alguna parte de la pantalla. Ahí vamos a tener la parte de su manejo, sensaciones que percibimos en la hora del manejo, cosas buenas, cosas malas de su manejo, claramente el tema del combustible, cuánto gasta de gasolina, cuánto nos está ahorrando dinero y otras cositas más que las tenemos ahí en la reseña de Nissan Kixi Power 2024. Se las dejo aquí en la descripción. Esta es una nueva sección que estamos inaugurando aquí en Stock 7 que es análisis del producto. Básicamente vamos a conocer qué sigue después de que compremos nuestro vehículo, cuánto vas a tener que seguir gastando, costos aproximados de lo que vamos a tener que estar pagando cada mes con nuestra camioneta y otras cositas más de la parte de postventa de este vehículo que tengamos a prueba en estos días. En esta ocasión es Nissan Kixi Power 2024, una camioneta bastante pero bastante ahorradora, pero aún así pues no deja de gastar dinero por fuera, en la parte de la postventa. Entonces aquí vamos a conocer un poco más de este producto que tenemos a prueba aquí en Stock 7. Como sabemos aquí en México la marca de Nissan está implementando la nueva tecnología e-power en varios de sus vehículos que actualmente solamente es Nissan X-Trail y Nissan Kixi Power 2024. Actualmente en el territorio mexicano diría yo que hay tres modelos que son directamente competencia. El primero, Kia Niro con un valor de $727,900 pesos que tal vez dices, oye el precio está un poco elevado, pero en temas de tamaños y de equipamiento estaremos llegando a competir de manera muy pero muy directa, entonces ese es el primer rival. En segundo lugar tenemos a Corolla Cross HV que básicamente ahí sí llega a un precio más apegado a este tipo de camionetas que es Nissan Kixi Power con un valor de $598,900 pesos, ¿sí? Ahí es un precio que ya compite un poco más con Nissan Kix. Ahora, otra camioneta que tuvimos a prueba también aquí en Stock 7 que aproximadamente vamos a tener la reseña es Jabal Yulion 2024 en su variante híbrida con un precio muy pero muy accesible que eso la categoriza como la SUV híbrida más barata que hay en el territorio mexicano y esa la estamos encontrando con un valor de $514,000 pesos, ¿sí? Es un precio muy pero muy barato, como se los digo, la posiciona como la SUV más barata en México. Así que esos serían los tres rivales directos para Nissan Kixi Power 2024. Recordemos que esta camioneta llega con tres versiones. La primera llega con el nombre de Advance, después Exclusive y después Platinum. $619,900 pesos es la versión Platinum, la que tuvimos a prueba aquí en Stock 7. Segundo punto, más opciones dentro de esta misma marca que en este caso sería de Nissan. Como se los mencioné en un inicio, solamente tenemos dos camionetas o dos modelos con esta nueva tecnología y Power que básicamente es Nissan X-Trail y Nissan Kix. Aquí ya depende mucho de tus necesidades. Sabemos que X-Trail es una camioneta más grande con la posibilidad de llegar hasta con tres filas de asientos y en cambio, pues, Kixi es una camioneta más pequeña, un poco más citadina, una camioneta para menos pasajeros y menos espacio. Entonces, aquí sí ya depende mucho de las necesidades que tú quieras para esta camioneta, lo que la vayas a utilizar. Entonces, de la marca de Nissan solamente tenemos dos opciones con esta misma tecnología. Nissan X-Trail y Power y Nissan Kixi Power. Servicio postventa después de tener Nissan Kixi Power. Aquí vamos a checar varias cosas. Primero, las garantías que nos está ofreciendo la marca, el tema de los costos de los servicios y algunas opciones como pueden ser accesorios extras o promociones que nos estén ofreciendo. Hay que recalcar que este tipo de promociones dependen mucho de la agencia. Las mismas promociones a veces llegan a nivel nacional, que es todo México, o a veces solamente llegan para ciertas agencias. Entonces, el primer servicio para Nissan Kixi Power va a ser a los seis meses o a los 10 mil kilómetros con un valor de $2,115 pesos. Después, el segundo servicio va a ser a los 12 meses o al primer año o a los 20 mil kilómetros. Aquí básicamente tenemos un aumento muy mínimo del costo, que darían $2,885. El tercero va a ser a los 18 meses o a los 30 mil kilómetros, con un costo de $2,115 pesos. Regresamos al costo inicial. Entonces, básicamente va a ir subiendo el tema de los costos, pero no son muy caros. Por lo regular llegan a costar casi $3,000, $3,500 ya en servicios de 100 mil kilómetros o ya demasiado tiempo. Entonces, no te preocupes por el tema de los costos. Promociones que encontramos en estos días para Nissan Kixi Power. Como se los digo, depende de la agencia y también de la temporada. Ahorita son para el mes de febrero. Tenemos dos años de seguro gratis, más 0% de comisión por apertura o 36 meses sin intereses. Esas son las promociones que encontramos para este modelo en algunas agencias de aquí, de la Ciudad de México. Llega la parte de la garantía para Nissan Kixi Power. La marca de Nissan nos estará ofreciendo una garantía de 3 años o 60 mil kilómetros. O también podemos nosotros pagar todavía más garantía. Si no nos da confianza esa garantía que nos da Nissan, nosotros podemos pagar todavía más garantía. Que es una garantía extendida de 3 años o hasta 120 mil kilómetros. De los cuales estará entrando en garantía el motor, la transmisión, sistema de dirección, sistema de frenos y suspensión, sistema eléctrico y el sistema de enfriamiento. Básicamente todos estos puntos que les acabo de mencionar entran en la garantía de tu Nissan Kixi Power 2024. Y después de pandemia surgió una pregunta. ¿Cuánto tiempo tardan en entregarme mi camioneta o mi vehículo? Para Nissan Kixi Power tenemos entrega inmediata. Como sabemos, la marca de Nissan está muy bien posicionada aquí en México. Tenemos los autos más vendidos. Entonces, claramente tenemos entrega inmediata de esos modelos. La reventa es una de las cosas importantes en el tema de los autos. Y claramente, pues, tú vas en algún momento a querer vender tu camioneta para poder adquirir una nueva o con una nueva tecnología. Que en este caso sería una versión eléctrica. Entonces, ¿cuál es el precio después de comprar nuestro vehículo? Aquí llega algo interesante. Nissan Kixi Power llega con tres versiones. La primera es la Advance, que básicamente es la más básica. Que tiene un valor de agencia, un valor nueva de $585,900 pesos. Y en reventa, buscándolo en varios sitios web como es Mercado Libre, Kavac, otras plataformas que venden autos seminuevos. Estaremos encontrando camionetas de esta misma versión en $450,000, $460,000 pesos aproximadamente. Con unos $20,000 a $30,000 kilómetros de uso. Básicamente, es la diferencia en la reventa de la versión inicial. La versión intermedia estará llegando con un valor de $596,000 pesos de agencia. Y aquí en los seminuevos, la estamos encontrando aproximadamente en un precio muy, pero muy barato. $460,000 a los $480,000 pesos. Aquí sí baja mucho, pero mucho esta versión intermedia. Y por último, para la versión Platinum, que es la que tuvimos a prueba aquí en Stock 7. Encontramos un precio de los $619,900 pesos de agencia. 100% nueva. Y en la reventa encontramos un valor de $520,000, $560,000 pesos con aproximadamente unos $10,000, $15,000 kilómetros de recorrido. En esta versión, como vemos, no es tanta la diferencia de precios. Sí es notable, pero no es demasiada como en la versión intermedia. Básicamente, es el tema de reventa para Nissan Kixi Power 2024. Relacionado con el punto anterior, ¿cómo está el tema de la devaluación para Nissan Kixi Power? Si nos basamos en los precios mencionados anteriormente, y haciendo pequeños cálculos ahí con la calculadora y los números, se podría decir que Kixi Power tiene una devaluación del 11.8% anual. Que eso es un número normal, diría yo, entre los vehículos. Hay vehículos que se devaluan demasiado al 30% al primer año, y eso es un número que dices, oye, no puede ser que mi carro ya no cueste lo mismo. Eso pasa en vehículos de marcas de lujo, no tan producidos, no tan elevados. En este caso, podría ser Infiniti, que es la marca de lujo de Nissan. Así que si tú quieres vender en algún momento tu Nissan Kixi Power, déjame decirte que no vas a estar perdiendo tanto dinero. Como se los digo, 11.8% anual en temas de devaluación para este modelo. Y claramente, por temas de seguridad, tenemos que contratar un seguro. ¿Cuánto vale el seguro para Nissan Kixi Power 2024? Cotizando con varias marcas, esto no es nada pagado, yo solamente me metí a las que recordé en ese momento, y dije, vamos a cotizarlo, vamos a ver en cuánto nos sale nuestro seguro. Aquí, para este modelo, en nuestra versión que es la Platinum, la más equipada, recordemos que por versiones va cambiando un poco el precio del seguro, para que lo tengas ahí en cuenta. Para un año de cobertura básica, 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 tenemos un costo de $13,000 anual. Que eso es un precio accesible para un modelo reciente, un modelo nuevo. En una cobertura amplia, ya tiene un costo de $27,400 pesos. Y en un seguro plus, que se hace por decir que te ofrece más cosas, algunas ayudas, asistencias, tú tienes que investigar cuál es el seguro que más adapta a tus necesidades y a lo que puede llegar a suceder. Entonces, en un seguro plus, ya tenemos un valor de $33,100 pesos mexicanos. Como se los digo, aquí los precios varían dependiendo de la aseguradora y los planes que tú estés contratando. Si es el básico, o si es el amplio, o si es el intermedio, o los paquetes que te ofrezca la aseguradora con la que tú vayas. Pero básicamente es un rango de precios de lo que estaríamos encontrando el tema del seguro para Nissan Kixi Power 2024. Y donde vamos a gastar dinero todos los días es en la parte de la gasolina. Por eso aquí llega el consumo. Para Nissan Kixi Power, ¿qué estaríamos encontrando? La marca en el papel, o sea en la página de internet, en la ficha técnica, nos dice que esta camioneta tiene un consumo del combustible en ciudad de 24.8 kilómetros, en carretera de 21.7 kilómetros por litro, y en un uso combinado de 23.3 kilómetros por litro. A ver, durante este tiempo que la tuvimos a prueba aquí en Stock 7, pude comprobar esos números, pude saber si sí son reales, o si es una mentira por parte de la marca de Nissan, y déjenme confirmarles que sí, son números reales. De hecho, hasta le podemos sacar a veces un poco más. Si tu manejo es muy moderado, si tu manejo es muy tranquilo, le puedes sacar más números, más ahorro de combustible a esta camioneta. Si tú le pones 200 pesos de gasolina a esta camioneta, te estará dando aproximadamente unos 200, 250 kilómetros de autonomía, que eso es un número muy, pero muy bueno. Y ahora, si nos vamos a llenar el tanque de gasolina, con 900 pesos tú estarás llenando tu tanque, si la gasolina cuesta 22 pesos. Aquí ya tenemos 900 kilómetros de autonomía, que eso es un número que sí te los da. Claramente, pues si tu manejo es tranquilo y moderado, ahí le puedes sacar los 900 kilómetros sin ningún problema. Y una de las preguntas que sí o sí te surgió antes de comprarte un Nissan Kixi Power, precio-calidad, temas de materiales, tecnología, equipamiento, todo ese tipo de cosas. A ver, recordemos que por esta versión, que es la más equipada, estamos pagando 619 mil pesos, que en relación precio-calidad, aquí ya tenemos materiales que van de acuerdo a este tipo de segmentaciones. Recordemos que Nissan no es una marca de lujo. Si tú quieres algo de lujo, tienes que irte por su marca de lujo, que es Infinity. Pero lamentablemente, ahí no tenemos vehículos todavía con esta tecnología de e-Power o variantes híbridas, como ustedes quieran verlo. Entonces, para este tipo de camionetas, materiales normales, nada del otro mundo, donde sí vemos mejores materiales, diría yo que es en su hermana mayor, que es Nissan Extra, pero pues de eso vamos a hablar en otro video. Por ahorita, aquí en esta camioneta Kixi Power, tenemos lo justo para cada versión. Claro, si tú pagas menos en la versión inicial, pues vas a tener asientos de tela, menos equipamiento, menos seguridad, que eso es algo que tienes que considerar demasiado, cosa que en esta versión Platinum de 619 mil pesos, ya tenemos más seguridades, asientos en piel, tenemos más accesorios, todo en LED en la parte de los exteriores. Entonces, ahí sí cambia un poco. Donde tú debes de considerarlo, pues es la versión que más adapta a tus necesidades. En general, sobre el precio de calidad, es algo que sí va de acuerdo. No es algo que dices, oye, es demasiado dinero por lo que estoy recibiendo, o es demasiado equipamiento por lo que estoy pagando y es una gran oferta. Nada de eso. Viene muy bien equilibrado ese punto, entonces no te preocupes de que vas a sentir materiales muy básicos, o equipamiento muy básico, nada de eso. Estás pagando por algo y estás recibiendo eso. Entonces, por precio-calidad, 10 de 10 para Nissan Kixi Power. Y para finalizar con el análisis del producto de Nissan Kixi Power, tres puntos buenos y tres puntos malos. Empezamos por los puntos malos. Punto número uno. Si tú vas a ocupar esa camioneta para viajes en carretera, déjame decirte que no vas a notar tanto el ahorro de combustible, porque ahí va a entrar a trabajar el motor a gasolina. Entonces, se estaría igualando un poco más a su variante de gasolina. Es uno de los puntos malos que sí debes de considerar. Segundo punto malo. No tenemos una llanta de refracción. Como estamos ocupando más espacio para el tema de las baterías, el motor eléctrico y ese tipo de cosas, motrices, no tenemos el espacio para ponerle una llanta de refracción. Entonces, si tú tienes un percance, obviamente y no hay nada cerca porque estás en una carretera, grúa va a ser tu única opción. Ojo, llevártela empujando hasta encontrar una vulcanizadora. Entonces, el no tener una llanta de refracción, para mí, será uno de los puntos malos. Tercer punto malo. Y como se los mencionaba hace un momento, por el precio, yo ya esperaría que al menos el asiento del conductor ya fuera con ajuste eléctrico y que ya tuviera un quemacocos, la versión tope de gama, que es la Platinum. Entonces, tal vez no sea un punto tan malo que digas, oye, no, es que por eso ya no lo voy a comprar, pero son cositas que dices, ya me lo hubieras puesto. No te costaba nada. Estamos pagando un precio considerable. Estos dos accesorios ya habían estado de presentes en esta versión y mira, se los aplaudimos, pero lamentablemente, pues no lo tenemos. Ahora, tres puntos buenos de Nissan Kixi Power. Primer punto bueno. En ciudad, sí tenemos un ahorro de combustible muy, pero muy notable. 25 kilómetros por litro es el número que nos estará brindando esta camioneta. Entonces, aquí tu cartera te lo va a agresar demasiado porque no vas a gastar tanto dinero. Así que el primer punto bueno, el ahorro de combustible en ciudad. En segundo lugar, a pesar de que es la camioneta más pequeña, con esta nueva tecnología y power para la marca de Nissan, es una camioneta espaciosa. No es una camioneta que te queda de ver ni comodidad, ni espacio en la cajuela, ni espacio para guardar objetos en la parte de adentro. Entonces, es una camioneta que sí la puedes usar para el tema familiar. Claro, si no tienes una familia grande, si solamente eres tú, tu esposa, o tú y tu esposo, o tus dos hijos tal vez, o si no tienen hijos, si tienen a su perro hijo. Entonces, ahí déjame decirte que es una camioneta que sí tiene espacios para salir de viaje, si es que sí lo necesitas. Y el tercer punto bueno, es que ya tenemos tecnología LED en todos lados. Tanto en la parte de enfrente, como en la parte de los exteriores, ya es tecnología LED, que eso se agradece demasiado. Muchas camionetas, por el precio, pues están llegando con tecnología, bueno, sin tecnología, con luces halógenas, normales y sencillas, comunes, que vemos desde hace años en los vehículos. Pero aquí, para esta camioneta Nissan Kixi Power, ya tenemos el uso de tecnología LED en todos lados, que eso también se agradece demasiado. Básicamente, ese fue el análisis del producto de Nissan Kixi Power. Pero si tú quieres conocer un poco más, déjamelo aquí en los comentarios. Vamos a ver qué nos faltó de analizar sobre este producto. Como se los digo, son cosas en posventa. Después de ya comprar nuestro vehículo, ya que viste la reseña, ya que Camero te dijo que sí es una muy buena camioneta, porque ya te transmitió el manejo. Ahora, ¿qué sigue después de comprar nuestra camioneta? ¿Cuánto vamos a tener que estar gastando? ¿Cuáles son los precios? ¿Beneficios? ¿Si la quiero vender? ¿Cómo se va a devaluar mi camioneta? Ese tipo de cosas es lo que vamos a estar analizando en este video, en esta nueva sección, que es análisis del producto, del vehículo que tengamos a prueba, aquí en Stock 7. Y como se los digo, lo más importante es lo que tú digas. Así que, te lo de aquí en los comentarios y vamos a ver qué opinas de Nissan Kixi Power 2024. Me despido, no se olviden de seguir nuestras redes sociales que estamos muy activos en todos lados, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, ya vamos a llegar a 10,000 suscriptores aquí en el canal de YouTube, en TikTok llegamos ya a 100,000, entonces, muchas gracias por todo ese apoyo. Y no se olviden de seguirnos también en Stock7Noticias.com que ahí tenemos mucho, pero mucho contenido. Yo soy Alejandro Camero y ya saben, Stock 7 en todos lados. Bye. ¡Gracias!